Ahora si, que te quede claro Seguimos adelante, ya llego la famosa Leti Hablan compadre Desde Colombia a toda la barra el señor Prodiccion manía el famoso Moj Hasta lo complacemos a mi compadre Esta noche con cruzador para el famoso Mocho Ya nos acompaña Saludos para mi perra dice, órale Seguimos adelante damas y caballeros Con más de la música que tenemos lista Para preparar esta noche El tema que se llama Te amo Para toda la banda enamorada Toda la banda que nos acompaña esa noche Esa noche El famoso Héctor Castro mi compadre Tema que se llama Te amo Publicidades Prendita Records El famoso 9-2 Y esta es tu cumbia O para el niño 11 Chanky Sports Esa noche Hoy disco móvil Angelito Escuchando El arrancón nacional de Chanky Sports ¿Qué cosa? Desde Chicago El Yuppie presente Te quiero flacky dice Toda la familia Torres El Pantera Gonzalo Botinza Puebla ¿Cómo dice? Hoy para Yolanda Y Claude de Chalco Toda la familia Torres Esa noche La cumbia que te pedí desde la mañana no se olvide Pues yo ¿Cómo dice? Hoy para el cenillo Ponce Desde Toluca Hasta Puebla señor Sonido síndrome Esa noche El famoso copo mi compadre Ritmo y sabor Esta noche Toda la diccion manía Ya presente el famoso hoy Y publicidades Prendita Records Y ese es un éxito más De Marlinio Ponce Chanky Sports ¿Cómo dice? Todos los banditas locos Ya nos acompañan Ese mate Todos los banditas locos Que ya nos acompañan Se llama Damos la noche Todos los chabacos del barrio señor La fuerza M Marcos Mecha El pequeño Marquitos San Antonio Cacalote P Siempre Siempre Son candelas los portales Siempre con ellos Chanky Sports ¿Cómo dice? El famoso hoy dice Luego me las presentan aquí en compadre Siempre con los chabacos del barrio Siempre con los chabacos Todos los banditas locos Ese güey Patoluca Esa noche Nos vemos en la gaga de la magrocha En mis imperdonables señor Les pido un saludo para mi TANKI ZBOYT TANKI ZBOYT